Las manos de las mujeres mixtecas de Pinotepa de Don Luis guardan historias que se cuentan a través de las líneas de la palma de la mano, porque de ahí nacen los textiles que portan orgullosamente, son las nahuas o en mixtecos xee. Las nahuas se usan como faldas, se enrollan en la cintura y se complementan con un mandil, así visten las mujeres de Pinotepa de Don Luis. Estos textiles también son conocidos como posahuancos, se tejen en telar de cintura y sus hilos se tiñen con caracol de mar para lucir ese radiante color púrpura. Para saber más de sus técnicas viajamos hasta este municipio costeño ubicado a 360 kilómetros de la capital oaxaqueña, donde conocimos a Doña María del Carmen Hernández Mendoza, artesana textil que desde los 12 años aprendió de su madre a tejer. La sociedad en Cláudio Sentada, contemplando su trabajo de días, nos compartió cómo se integra un Anahua. Detrás de esas memorables piezas, hay una persona que las crea con dedicación, lleva sacrificios y esfuerzos de días, por lo que el producto final debe ser valorado, así lo expresa Doña María. En este pueblo mixteco, también conocimos a Doña Zenaida Rita López, quien nos invita a impulsar la economía familiar de quienes viven tejiendo en telar de cintura. En Pinotepa de Don Luis, existen artesanos que con sus manos labran la jícara, en donde plasman sus sueños. En estas obras, su flora y su fauna toman vida. Para adentrarse a este maravilloso lugar, hay que viajar cerca de ocho horas hasta Pinotepa de Don Luis. El viaje no será en vano. Al admirar sus textiles y sus artesanías, nuestras pupilas se enamoran, y no queda más que consumir lo local y no regatear. Con imágenes de Luis Enrique Delgado, para Corte B Noticias, Marco Santiago.